...del grupo ICC, desde Nueva York, para todo México, escúchalo, dedícaselo al amor de tu vida. Dile mi amor, a que amarnos hoy, a que querernos hoy, mañana quien sabe si estamos, a que aprovechar el momento, a que aprovechar la hora, ¡Ahora! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Sabor! ¡Qué bonito! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, salve! ¡Ahora! ¡Suéltala! ¡Dícesis! ¿Quién diría que éramos los dos? Una bella historia de amor, que el destino por el mundo se pared, ¡La zona sur! ¡Liegos BVC! ¡Coco hablando! ¡Lacón Taniad! ¡Hítome! ¡Mueven niño duro! ¡El chico y el agato! ¡El bazooka! ¡El pato! ¡Séltala! ¡Los enamorados! ¡La banda que rifa! ¡Los disecados! ¡Mantos chacos! ¡Macadeos de corazón! ¡Yo no sé! Recordar tus colos y sufrir, ¿Dónde estás? ¡No puedo ir! Ya bailarse con una de un metro, ya bailarse con una de un metro, yo era con una de dos metros, ¡no manches! ¡Ahora sí te pasaste! ¡Vámonos chacos! ¡Vámonos chacos! Si ayer fuiste... ¡Yo no sé, mi amor! ¡Ahora no puedo amarte! Lo daba el grupo... ¡Muy sus cafés! ¡Y como mi padre! ¡Piñalobas, el piñal! ¡Edie el chalmilla! ¡Ese ha sido momento! ¡Sí ayer fuiste... ¡Ludy Manía Plus! ¡Mes el centismo del interior! ¡Cuantos chacos! ¡Cuantos chacos! Los chicos boches, zapateó el calor, húndete su balita, cabello el cabo, hechichalo, venga hechito el rumbo, pita ni pepe, los chicos boches, sabor, ándale medio metro, ya bailaste, ya bailaste una de medio metro, con una de un metro, ahora con una de dos metros. Yo no sé, yo no sé mi amor, 26, 27, bacanas, intensidad, en aguateco, y mira la diversidad pañalosa, allá nos vamos, vamos a ir, yo no sé mañana, así se llama, dice, recordarte solo es mi amor, no te vas, 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 no te vas Estar contigo no me dejas ser feliz. 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 Estar contigo no me dejas ser feliz.